Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video de esta saga de Toy Story 2, un juego de Playstation 1, de Nintendo 64, pero antes de continuar, vamonos con los saludos, que hoy son para Familia Vargas Perales, Juan Carlos Medina, Denabak, Edna Carrillo, Manuel Sánchez, Nadie, Dasok y Emora. Y recuerda que para mandarte un saludo, solamente tienes que comentar, y también amigos, suscríbanse y vean más videos de este canal. Bueno, pues estamos viendo la animación de inicio, ya es el episodio 2, y ahí la señora cara de papa le está poniendo sus ojos curiosos por si es que los necesita, y ahora sí, vamos al vecindario de Andy, recuerden que estamos en la misión de rescatar a Woody, y nosotros somos Buzz Lightyear, y estamos aquí en el patio, ahí se ve una podadora y toda loca, ¿qué es eso? Hay unos hoyos como de topo, de tusa, no sé, no sé de qué sean, de gusano, pero, a ver, a ver, ¿hay algo? Creo que sí, ok, ya me acordé, ya recordé, tenemos que caerle encima a todos estos agujeritos, pero en donde está el soldado, vean, a ver, a ver, a ver, no lo encuentro, no lo veo, ¡ah, me atropellan! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, aquí está, hay que caerle encima, ok, vamos, no, a ver, a ver, a ver, una, dos y tres, no le di, no le di, se fue, a ver, vamos, ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, no sé, ya es el que había pasado, sí, es el que ya había pasado, vamos, vamos, no lo encuentro, aquí está, aquí está, mmm, no, no sé, no sé si me lo valió, no, no, bueno, vamos aquí, ahí, sí, sí, le dimos, ya vieron que sale un mito, ¿no? Entonces, ay, no le di, no le di, creo que no me los cuenta, a ver, sigamos buscando, yo creo que hasta el fondo, hasta el fondo, vamos a ver, a ver, a ver, aquí, creo que aquí está, no, 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 no puede ser, ya no lo encuentro, pero, no, ya no lo encuentro, aquí está, vean, creo que cuando le atinas bien, saca un mito, si no le das bien, pues, obviamente no, y no te lo cuenta, creo, ya no sé, no sé, no sé, estoy perdidísimo, pero amigos, mientras suscríbanse, compartan este video, denle like, dejen comentarios, y ayúdenme a alcanzar muchas horas de reproducción para que logremos monetizar este canal, y podamos traerle regalitos, consolas, juegos, suscripciones, y más cosas, pero todo eso va a ser solo con el apoyo de ustedes, amigos, los necesito, y sé que podemos lograrlo, muy bien, a ver, creo que ya es el último, si, ya, agarramos, agarramos ya a nuestro primer soldado, en el episodio anterior, estábamos rescatando a las ovejas de la pastora, y ahora uno de estos soldaditos, vean, si, ahí nos va a decir, que, uy, perdió cinco, llevamos uno, y cuando encontremos los cinco, se los vamos a traer, y nos va a dar un token, así que esa es nuestra misión en este episodio, y encontramos una batería, que bueno, porque ya nos había pegado la podadora, y creo que ya no tenemos nada más aquí, así que vámonos, y a ver, a ver, a ver, a dónde vamos, ahí está el carrito, ¿lo podremos retar otra vez? Bueno, primero vamos a eliminar aquí a todos los enemigos, oigan, vean, esa cajita está muy padre, creo que tiene un cochecito, ¿no? ¿si lo vieron? Ajá, tiene un cochecito, bueno, vamos a pegarle a este, ay, no, le doy, oh, no, no, si le doy, pero necesita varios, vean, vean, rebotan los disparos, y ya después de varios, ya le puedes, lo eliminas, a ver, vamos a agarrar todas las moneditas, y me imagino que este es el circuito que recorres cuando compites contra el carrito, así que a ver, vamos a reconocerlo, esas gotas se ven sospechosas, no, no, me persigue, ajá, ay, bien, bien, le pegamos, le pegamos, amigos, también les dejo mis redes sociales para que me sigan, y veamos ahí lo que vamos posteando ocasionalmente, muy bien, vamos, uy, le dimos ese robotcito, ese sí salió en el primer nivel, estos carros no, esos sí son nuevos, monedita, otra monedita, y yo creo que es momento, no, primero cruzamos esto, es que quiero de una vez agarrar las monedas para que en la carrera, pues ya no tenga por qué andar este, es, ah, casi me pega, agarrando las, las moneditas durante la carrera, muy bien, le damos por último a este, ojalá no reaparezcan porque si compito contra ese cochecito y están todos los enemigos, pues no creo ganar, muy bien, listos, en sus marcas, listos, y, fuera, corre vos, corre, 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 ay, dejé aquí una moneda, ok, vamos a ver la misma estrategia de pegarle o ponernos enfrente, no, 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 me dejó, me dejó, se fue, y aquí no hay nada en donde se atore, ¿dónde está?, ya ni lo veo, a ver, a ver, ya se quedó ahí, no, 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 ahí va, ahí va, ahí va, todavía lo puedo alcanzar, todavía lo puedo alcanzar, a ver, completamos una vuelta y ya no lo veo de nuevo, ¿dónde estás?, ¿dónde está?, a ver, ok, no, vean, ya está, dio la vuelta al árbol, hay que dispararle, obviamente ya no lo voy a lograr, así que, pues mejor vámonos a otra sección, yo creo que, ay, no, 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 aquí vi un espacio, sí, abierto, vamos a entrar, y yo creo que hay que desbloquear ese cochecito, me imagino que también es con el señor cara de papa, pero, pues, no sé ahora qué hay que encontrarle, no lo hemos visto para preguntarle qué es lo que le hace falta, vamos a agarrar aquí, ok, aquí hay algo, no, no, a ver, no, 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 no hay nada, no hay nada, aquí sí vio uno, vía uno, muy bien, voy por la monedita, y ahí tenemos un pato inflable, y esta bombita, ok, ok, le voy a pegar, le voy a pegar así, sí se ve inflando, amigos, sí se ve inflando, lo vamos a lograr, yo creo que esto se va a la alberca, yo creo que sí, 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 a ver, y ahí está, está ahí en el cielo un token, así que vamos a llegar por él, ok, me voy a impulsar, ahora, ahora salto, sí, lo logramos, seguimos en el nivel para encontrar más tokens, apenas es el primero que encontramos, nos hace falta encontrar a los otros cuatro soldaditos, entonces todavía nos falta mucho como para que ya no salgamos de este nivel, quiero mis moneditas, me imagino que en alguna parte voy a encontrar a Ham, y le tengo que dar las monedas, no, no puedo, no puedo, ¿qué es esto? otra vez el coche, ¿y por qué necesitaría aquí un cochecito, amigos? a ver, voy a intentar abrirlo, me mareo, ay, ay, literal, vos quedó mareado, no puede ser, no puede ser, no podemos abrirlo, definitivamente necesitamos ocupar, encontrar al señor cara de papa, y que nos desbloquece, porque es en la misma cajita en la que estaba la esfera del primer nivel, entonces estoy seguro que lo tenemos que desbloquear, ok, saltamos, llegamos directo aquí a esta maceta, y pues voy a subir, a ver, uy, monedita, monedita, voy a intentar pegarle desde acá, ahí lo tengo, lo tengo, no, a ver, no, no le hace nada, creo que está muy lejos, así que tenemos que saltar a esta fuente, no, 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 no quiero que me empuje, perfecto, y luego, yo creo que tenemos que ir al árbol, ay, que de hecho eco, que de hecho eco, más, 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 ahora sí, vamos, no, para adelante, perfecto, llegamos, sí, llegamos, amigos, lo conseguimos, vamos, vamos a subir, subimos más, subimos más, agarramos nuestra monedita, y, uy, y hay otro robot, eh, a ver, voy a hacerle el intento con este, no, ya cargué mi disparo, no, así que, de nuevo, va a tocar, saltar, a ver, otro intento, y yo le disparo, le disparo, le disparo, le disparo, no, 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 está muy lejos, está muy lejos, así que vamos por él, uy, 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 casi me pega, estoy seguro que si me pegaba me iba a aventar de esta plataforma, no sé dónde estoy, y tenía que volver a pasar todo, vamos aquí, subimos, agarramos nuestra monedita, vean, de verdad me gusta mucho este juego, tiene muchísimo detalle, muy bonito, eh, muy bien hecho, imagínenselo con unos gráficos actuales, eso estaría increíble, vamos a agarrar esta pila, ok, y aquí qué, ok, ya, ya sé, tengo que impulsarme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo bueno es que el salto es automático, entonces no hay problema, ya tenemos 50 monedas, nos salió el icono del puerquito de Ham, entonces ya podemos llevarle las monedas y que nos dé un token, pero no lo hemos encontrado, pero lo que sí es a este segundo soldadito, llevamos 2 de 5, eh, habrá algo ahí arriba, a ver, yo creo que voy a intentar llegar ahí, llego, ah, bueno, primero aquí, primero aquí, voy a saltar acá, no, jajaja, no llegué, yo quería ver si había algo más ahí en la entrada, en la puertecita, pero creo que no, bueno, pues aunque sea agarramos, no, ni siquiera agarré la moneda, vamos de aquí, vamos a descubrir otra sección, por aquí no hay paso, a ver, yo creo que vamos a intentar subirnos, ya sé, nos vamos a subir al columpio que está ahí y a ver a dónde nos lleva, ok, le pegamos a este cochecito, a ver, a ver, a ver, aquí está Rex, él sí nos va a orientar, ok, 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 lo que nos dijo es que el señor cara de papa no está en este nivel, está en otro, entonces hasta que logremos desbloquear ese carrito, tenemos que regresar a este nivel y enfrentarnos al cochecito de carreras, pero eso será en otro episodio, porque, pues no lo hemos encontrado, a ver, aquí está un soldado, oigan, eso estuvo fácil, vamos a echarnos otro saltito para llegar a la llanta, esto estuvo muy fácil, eh, llevamos tres, solamente nos hacen falta dos soldaditos más y vamos a completar esa misión, ay, Dios mío, siento que me voy a caer, vámonos despacito, ay, aquí está Ham, hasta me espantó el puerco, así que vamos para arriba de nuevo y vamos a entregarle las 50 monedas para que nos dé un token, a ver, vamos, vamos, ay, me voy, me voy de nuevo, a ver, dámelo, perfecto y obviamente le vamos a dar en que continuamos en este nivel, porque, pues no queremos irnos todavía y llevamos dos, si el del cara de papá no se puede, no, al del carrito no se puede, entonces, ya tenemos las monedas, nos hace falta el de algún jefe, en el primer nivel fue el robot, aquí vamos a ver qué encontramos y también nos hace falta el de encontrar los personajes, oigan, otro soldadito, que genial, ya tenemos cuatro, solamente nos falta uno, muy bien, vamos a impulsarnos acá, giramos, giramos, ok, esto se va, se va, se va, hay que dispararle a este, ah, tengo que saltar, sí, le dimos, muy bien, monedita, monedita, me arriesgo, regresamos y para dónde, ok, yo creo que tenemos que subir aquí, aquí, no, 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 a ver, un saltito, no, ah, vean, puedo pasar por allá, creo que sí, a ver, sí, 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 me voy a columpir aquí en esta rama, a ver, a ver, un poquito más, un poquito más, ahí, una, dos, tres, sí, llegamos, 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 vamos por buen camino, me muero, casi me caigo, casi me caigo, no quiero volver a reiniciar todo esto del árbol, ok, me subo, no, no, es para el otro lado, despacio, despacio, y cuando queremos, luego, luego hay que poner la cámara con el visor para poder ubicarnos bien, ok, no, no fue necesario, no, ok, ok, ahí, ahí podemos, salto, salto, uy, tuvo que ser salto doble, voy a dispararle, oh, eso estuvo bueno, muy bueno, muy bueno, amigos, y tenemos que subir por este tronquito verde, ahí se ve algo, eh, se ve un vampiro, ¿qué hace un vampiro aquí, amigos?, ¿qué hace un vampiro aquí?, no, este es el jefe, así que tenemos que vencerlo, ok, a ver, a ver, a ver, está cargado el disparo, ¿dónde está?, aquí está, aquí está, estaba atrás de mí, ay, no, 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 se mueve mucho, vamos, ay, no, que tiene el control invertido esto de por sí, si le haces arriba, va hacia abajo, y si le haces abajo, va hacia arriba, no, 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 me pegó, me pegó, me pegó, me pegó, amigos, vamos a esperar a que deje de girar, me volvió a pegar, eh, ahí lo tenemos, vamos a cargar el disparo, ¿dónde está?, y ahora, no, se movió, no puede ser, otra vez, otra vez, otra vez, ahí lo tengo, lo tengo, no, hay que cargar de nuevo el disparo, ahí lo tengo, ahí lo tengo, no puedo fallar, ¿a dónde está?, ay, no, 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 ahí, ahí, no, de nuevo, qué fraude, qué fraude, no, y ya empezó de nuevo a girar, me quiere matar, llevan dos golpes, tres, que me da con este, me está bajando algo de mi batería, eh, a ver, una, no, dos, está cargado el poder, no, abajo, abajo, izquierda, ah, no lo alcanzo, vamos a la izquierda, ahí, sí le dice, sí le di, sí le di, le bajamos algo de energía, eh, vamos, que no nos pegue, que no nos pegue, ahí, ya está, está, sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está, amigos, ahí está, lo tenemos rapidísimo, no, el mil se quita, ok, ahí, no, no te vayas, ahí lo tenemos, sí le di, sí, 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 creo que solamente faltan dos golpecitos más, no, me volvió a pegar, ya tengo casi media vida, ahí lo tengo, lo tengo, disparo, no, no, no te vayas, no te vayas, sí, no le di, ahí, 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 lo tengo, no, 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 no te muevas, no te muevas, oh, sí, solamente faltaba ese, qué genial, amigos, lo destruimos, y ahora tenemos nuestro token de Pizza Planeta, así que vamos a agarrarlo, es el tercero, y con este ya solamente nos falta uno más, que es el de encontrar a los cinco soldaditos, pero, como ya tenemos cuatro, solamente nos falta explorar un área más, y con eso ya va a estar completada esta misión, a ver, ahí veo una monedita, pero vamos a intentar pegarle a este, no puedo, no puedo, no, me pasé, mejor vamos para abajo, y vamos a intentar pegarle aquí, ya la había dado antes, entonces ya no me dio monedita extra, pero aquí sí tenemos una, y ahora vamos para aquí abajito, ajá, vamos a desplazarnos por ese, por esa cuerda, ay, no, 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 casi me caigo, amigos, casi me caigo, ok, vamos a dar un saltito, y ahora sí, quiero mi moneda, y quiero bajar por acá, vamos, ay, 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 no puedo subir, no puedo subir, directamente te baja, jajaja, está bueno, está bueno, y creo que está del lado izquierdo, aquí al fondo, hasta el fondo, sí, hasta ahí está la siguiente sección, que es la única que nos hace falta explorar de este nivel, pero regresemos más adelante, cuando podamos desbloquear los cochecitos, y retar, aquí a, ay, al carrito, creo que se llama RC, ¿no? lo podamos retar, y podamos ganar el último token de este nivel, que no va a poder ser posible hoy, si vean, aquí podemos pasar, y, uy, mi moneda, mi moneda, es importante agarrar todas, ok, un cochecito, ahí veo unos botones, y unas moneditas, ok, sí, nos está indicando que debemos caerle, así que vamos a saltar, una, dos, y tres, uno, vamos al otro, vamos al otro, ya se empezó a trabar el juego, eh, estoy notando que está más lento, vamos a explorar aquí abajo, a ver si podemos encontrar más moneditas, o el soldado, ande por acá, creo que no, ¿me puedo subir? no, no me puedo subir acá, ah, ok, aquí sí, aquí sí, y veo unas moneditas, pero, mmm, no, aquí no hay nada, ¿podré llegar? sí, yo creo que el bote de basura sí llego, a ver, sí, sí llegué, sí llegué, veo ahí ropa, jajaja, una playa, ¿qué más, qué más? vamos a saltar aquí, me quiero subir al coche, si lo bajé, es porque seguramente hay algo ahí arriba, así que vamos a explorar, me voy a subir, no llego, no, no llego, no llego, pero aquí por el tabique, yo creo que sí, a ver, doble saltito, sí, a ver, ¿qué más, qué más? moneditas, no la agarré, sí, la agarré, ¡ah, me resbaló! vamos otra vez, otra vez, más moneditas, más moneditas, falta una abajo, y ahí veo un símbolo, eh, creo que tenemos que saltar ahí en la cajuela, a ver, vamos para allá, sí, ahí tenemos que saltar, ¿y a dónde nos manda? a la lavadora, perfecto, justo donde quería entrar, muy bien, vamos a empujar, ¡ah, me caigo de nuevo! vamos a empujar aquí, y luego, ¡oh, ya entendí, ya entendí! aquí voy a saltar, uno, dos, no hay que chocar con la ropa, porque seguro nos tira, ¡ay, unos calzones! vamos para allá, ¡oh, encontramos al último! ya encontramos los cinco, ahora tenemos que regresar hasta donde estábamos, ¡oh, vean, aquí estaba una barrita verde para matarlos de un solo golpe, bueno, un disparo, vean, eso sí me gusta, vamos, 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 yo sé que podemos llegar, ¿y dónde era? ok, sí, 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 era aquí hasta el fondo, hasta el fondo y a la derecha, que fue donde iniciamos este nivel, y con esto vamos a terminar el video de hoy, amigos, en lo que estamos llegando con el sargento, aprovechen y denle al botoncito de suscribir al de like, y también si pueden compartirlo y comentar, sería genial, recuerden que ya estamos cerca de lograr la monetización, y cuando la tengamos, obviamente, vamos a traer muchas sorpresas para todos ustedes, así que sigan apoyando al canal, amigos, y es momento de irnos al infinito y más allá! Vamos a ver qué fue lo que conseguimos, sí, sí, vean, solamente nos faltó el reto de las carreritas, y amigos, por aquí les voy a dejar dos videitos más para que los vean, y nos vemos en la siguiente partida, ¡bye, amigos!